¡Suscríbete al canal! 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 tan 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 me voy debe haber algo por aquí oh que es eso ay podase me mero lo que he visto es lo que he visto son gemas pero en donde mierda con las gemas donde donde mierda es otra otra i dos 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 Gracias por ver el video.